Por qué me he vuelto a ver, por qué me he vuelto a ver Después de tanto tiempo, ya nací y olvidé Recuerdo tu vida, me siento interrogar Tus ojos de estudiar, las labios de las que nací Tú estás enamorada, y yo nada puedo hacer Me he visto de mí y amas, más de decir cuando Yo ya no siento nada, hace tiempo que he pasado Regresar tu momento, tú siempre estás en realidad Todo debí decir, todo debí decir Probemos nuevamente, un rato bastará Escucharé que quieres, volver a nuestros tiempos Ser nuevamente amantes, y sentir los pobres Estás enamorada, y yo nada puedo hacer Me he visto de mí y amas, más de decir cuando Yo ya no siento nada, hace tiempo que he pasado Me he visto de mí y amas Me he visto de mí y amas Me he visto de mí y amas Tú sí ya está, mujer Lo digo de mí y amas Lo digo por decir, y amas Lo digo por decir, y a cambio te dedico Es fácil y tan sencilla Estás enamorada, y yo nada puedo hacer Me he visto de mí y amas Me he visto de mí y amas Me he visto de mí y amas Tú sí ya está, mujer Yo ya no siento nada, hace tiempo que he pasado Regresar tu momento, tú siempre estás en realidad Tú sí ya está, mujer La 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 Gracias por ver el video.